... Creo que nuestro proyecto de seguridad, que no es otra cosa que involucrar a la comunidad autónoma de Madrid, al gobierno de la comunidad autónoma de Madrid, en un asunto que preocupa y ocupa tantísimo a los ciudadanos como es la seguridad. Y por eso decidimos dotar de 2.500 policías más a los ciudadanos de la comunidad de Madrid, dedicados única y exclusivamente a la seguridad. Y he de decir que el resultado ha sido verdaderamente muy, muy positivo. 111 municipios madrileños han firmado convenios con la comunidad de Madrid para tener las brigadas especiales de seguridad ciudadana. En lo que se refiere a la entrega de hoy, que son 116 vehículos, pues dos millones de euros. Eso es lo que han costado estos vehículos. Y esta inversión hay que sumarla a los 261 millones de euros que ya lleva pagada la comunidad de Madrid con este proyecto Vescam. Su entusiasmo y su dedicación por este proyecto de brigadas especiales de seguridad ciudadana y su compromiso a la hora de cumplir con su deber, que no es otro que garantizar el ejercicio de los derechos y libertades de todos los ciudadanos de cada uno de sus municipios. Muchísimas gracias. 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 Gracias.